que tal amigos como están el día de hoy les traigo un nuevo videito para el canal y pues esta vez estaremos haciendo y demostrando algunas clases de cox pues cabe destacarles que han habido partidas muy noob ya que estamos aprendiendo pero hemos pasado muy buenas y malas experiencias y pues nada más quisiera compartirla con todos ustedes y preguntarles también si les gusta un poco de este contenido claro que podríamos estar compartiendo compartiendo perdón partidas y experiencias vividas sólo recuerda aquí darle un like y suscribirte sin más que decir vayamos con el vídeo yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!